Ahora tienen las mujeres Altas, chicas, gordas, placas, se los ponen sin pensar Se los ponen bien cortitos y las piernas se le ven Y los muchachos les gritan cuando pasan por la calle Míralas que bien se ven Pantalones, bien calientes Ahora tienen las mujeres un empeño tropical Pantalones, bien calientes Altas, chicas, gordas, placas, se los ponen sin pensar Pantalones, bien calientes Pero toditos en el barrio le dicen que buena está Míralas que míralas como caminas Míralas que míralas, que me caer Míralas que míralas, como caminas Míralas que míralas, que me caer Míralas que míralas, como caminas Míralas que míralas, que me caer Míralas que míralas, como caminas Míralas que míralas, que me caer Míralas que míralas, como caminas Míralas que míralas, que me caer Míralas que míralas, como caminas Míralas que míralas, que me caer Gracias por ver el video.